Ley, sí, ese es. Ahí tenemos, mi querido... Igualdad de género. No, atendé. Yo quiero, o sea, ahí es donde quiero explicarle a mi querido amigo Rubén Rubín. Pues yo sé que vos ahí tenés acá los documentos. Estimados amigos, acá en este material que ustedes ven, 1.3, hay dos ventanas abiertas, que son enfoque basado en derechos e igualdad de género. Y cuando vos mirás estas dos cosas, decís, pero ¿qué puede haber acá de malo? Y es entonces donde tenés que irte al artículo quinto. Y es entonces donde toma importancia el anexo 1. Porque ¿cómo se aplica este 1.3? ¿Cómo se aplica? Se aplica con el anexo 1. ¿Y quién decide el enfoque basado en derechos y la igualdad de género? ¿Quién decide? La organización de Estado Iberoamericano, que no es una organización de Estado, es una estafa, es una organización de ONG. Y las ONG. No el gobierno paraguayo. Pero ahí es un problema en la aplicación, porque es una decisión de Paraguay si quiere trabajar o no con la OEI. No, es una decisión. No, podrá, dice la ley. No, lee bien. No, yo tengo acá. Y estamos. O sea, no dice de vera, podrá. No, la entrega de la gobernanza de la aplicación de estas disposiciones es a la OIE, a la Organización de Estado Iberoamericano para la Ciencia y la Cultura, y a las 5 o 6 ONGs. Sí, pero dice, podrá, o sea, ahí es ceder soberanía en todo caso. Sí, pero es lo mismo que yo te diga. Pero el organismo rector de la educación en Paraguay es el BEC. Es lo mismo que yo te diga, Miguel Eber. A ver, podrás sacar plata de la billetera de Enrique. Pero no vas a encontrar. No, vamos a suponer que encuentre, cosa que no vas a encontrar, ¿verdad? No sé por qué mi fama de esta caña llegó ya a tus oídos. No, pero te digo nomás. ¿Podrás mirar en la billetera de Enrique? ¿Quién te dijo que no vas a mirar? Claro que vas a mirar. Sí, pero ahí está. Por eso dependemos del MEC. Además, esa palabra, mira. Ahí es donde yo explicaba hoy. Vos no podés mirar aisladamente los componentes. Y anexo A, ¿quiénes van a tomar la decisión? Estas ONGs. Anexo B, ¿quién va a vigilar estas decisiones? La Comisión Europea. Entonces, ¿qué hace la Comisión Europea? ¿Le deja el podrá? En el supuesto que esté el podrá, que yo creo que voy a chequear después. No le deja. Entonces, el temor de esta gente es fundado. Pero yo quiero recordar a mis amigos que ustedes no me escucharon a mí nunca decir ninguna palabra de este tema, porque para mí este no es el tema. El tema es la gobernanza. Pero admito, yo no tengo problema de discutir. Pero no me vayan a decir que no está el problema. Sí está el problema. El problema está ahí del lado. El temor está ahí del lado. Es que es justificado por esto que te estoy explicando. Pero ahí acabas de proyectar el documento y hablabas de la igualdad y enfoque a derechos. Es lo que más necesitamos ahora. El S. No, no, no. El 1, el 1. El 1, el primero. Ese. Ahí hablas de la igualdad de género, que no es otra cosa de la igualdad entre hombres y mujeres. Es que es lo que necesitamos superar en este país. En este país donde siempre se le dio prioridad a los hombres. Yo vengo de allá, de Duarte, Cue, de Huazucua, donde la familia decía al hijo varón de J. Estudiar Pilar, porque Nekuimbaere, Jotan de Tiorógabe, Nepadrino Orogabe, Anga y Yaobé, Jotan de Hermana. Entonces esa igualdad es lo que necesitamos. Por eso todos los acuerdos internacionales están con esa cláusula. Está el del BID, está el del Fondo Monetario, el del Puente Este de Chaco, tiene ese componente. ¿Sabes por qué está mal? Porque, entre paréntesis, es lo que te voy a... Yo estoy trabajando mi machismo, te comento. No, está bien, aténdeme. O sea, esto es lo que no se puede sacar del esquema de gobernanza, estimados amigos. Acá nadie, ni Eber, ni yo, ni nadie discutimos que tenemos que ir a la igualdad de género. Ni nadie discute que tenemos que hacer un enfoque basado en derechos. Lo que discutimos es quién define lo que se entiende por tal o cual cosa. Eso es lo que se llama gobernanza. Y yo lo que estoy planteando, estimados amigos, no lo que estoy... Por suerte ya ganamos, mi querido, esa gobernanza... Tomaste ya partido. Yo estoy... No, yo estoy... No, es jugadísimo. Yo quiero que se derogue esto. Yo no estoy neutro. No, no, te cuento. Esto hay que derogar. No, yo estoy jugadísimo. Pero no de ahora. Preguntarle a Efraín. No, yo te vengo siguiendo. No, o sea, no, no, es de ahora. No, mi punto nomás es el término. Esto que vos planteas, está, pero no es el cuido de la cuestión. El cuido de la cuestión es quién decide. ¿Y qué reclamamos nosotros, los que ganamos hoy? Que esta decisión sea exclusiva y excluyente de los paraguayos. Pero no se comunicó eso. Sí se comunicó. No, lo que no se comunicó a la gente, a la ciudadanía. La ciudadanía cree que ahora le salvó a sus hijos de la posibilidad de que se convierta en un homosexual. Ese es el imaginario colectivo. Y te invito a que hagamos un relevamiento, un estudio científico, un sondeo. Ese es el temor. Yo tengo acá. A ver, voy a decir una cosa. Porque hay toda una campaña de corporaciones, de iglesias. Hay mucha gente que se aprovechó de este tema. Apartando lo de Santi, que ya hablamos. Fue una estrategia que le funcionó en su marketing 2.0. Una aclaración. Yo, Aaron, yo sé que nos conocemos hace poco. Estoy en radio desde el año 2002. Desde abril de 2002. Y estoy en prensa desde 1995. Yo quiero contarte a vos, pero recordarle a la gente que yo tengo una línea uniforme de defensa de los derechos de la comunidad gay. Y nunca cambié y no voy a cambiar. Ahora, hecha esta aclaración para el pelotudaje bravillo. Que quiere decir cualquier chorizada sin conocer la historia de vida. Hecha esta aclaración. Los padres tienen derecho a estar preocupados, mi querido Eber. Y en una sociedad verdaderamente democrática, el gobierno no tiene autoridad sobre la patria potestad. La patria potestad es anterior. Sí, pero eso también se dijo, de que con este convenio estábamos cediendo. ¿Tampoco dice eso? Sí, sí, dice. No, no dice. ¿Dice? ¿Sabes por qué dice? Porque dice que la gobernanza no la tenés vos. No. Eso es lo que dice. Sí, pero no dice que el padre ya va a tener... No, no, expresamente no dice, pero dice que el que decide eso no sos vos. Es Bruselas. No, no, no. Y yo lo que digo es, no, 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 Bruselas no va a decir nada en Paraguay. Eso terminó el 14 de mayo de 1811. Claro, o sea, somos un país independiente y soberano. No, no, somos. Esta ley no es la ley de un país independiente. Pero se le dio, se fue texigresando todo. Eber, no. Esta ley no es la ley de un país independiente. Un país independiente no tiene una tutela como la que está en el anexo 2. No, tutela del cumplimiento del contrato. O sea, como tiene cualquiera de los otros. Negativo. Y eso es lo que está... Vos habías mencionado el tema de que los bancos y eso, pie para el puente, vos construís un puente y tenés que tener eso. Este es el desastre que se está encontrando ahora en Inglaterra con el tema de Nigel Farage, el famoso riesgo reputacional. Pero que implica la ideologización de los bancos. Y está mal. Y tenemos que cortar eso. No está bien. No es una meta. Es un error. Y, Miguel Eber, acá, por eso es que yo estoy reclamando, y lo hicimos en la entrevista que tuvimos con el presidente designado del Banco Central, la derogación de la 818. Porque la derogación de la 818 es la que establece como riesgo reputacional vos ponés la ideología de género. Está mal. Y le están embromando a los padres porque les quieren dejar sin crédito a los padres que digan, no, yo quiero preocuparme por ese tema de mi hijo. Pero aclarémosle a la gente que la ideología de género no existe. ¿Cómo que no existe? No existe. Es un invento para desacreditar justamente el enfoque de género, de manera peyorativa, diciendo ideología de género. ¿Vos me querés llevar a una discusión que yo no quiero asumir? Pero hay que aclararle a la audiencia, porque la gente dice, no, la ideología de género no existe. No, no, no. Es un invento para menoscabar ese enfoque que queremos igualar a hombres y mujeres.